En este caso, nosotros consideramos la instigadora de este hecho. En la señora de Noya, el homicidio ahora calificado, luego adecuaremos a los otros dos co-imputados, calificado por el vínculo, ella mantenía una relación de pareja con la víctima, además calificado por el concurso premeditado, en este caso de tres, fueron las personas que acordaron este hecho y además calificado por la promesa de realizar un pago, el pago que entendió la fiscalía se había efectivizado por las declaraciones de los testigos. ¿Cómo se organizó el modus operandi con el cual termina con la vida de Huanchu? Nosotros partimos de lo que nos dijo una de las testigos, que había presenciado estas reuniones de Panero con Soso y con Denoya en varias oportunidades entre Sosa y Panero, y en una única oportunidad había participado Denoya y había visto cómo se le entregaba una suerte de lo que ella entendía, que le diera dinero a Panero, quien fue luego el autor material de los hechos. Esto se fue corroborado además por las antenas que daban los teléfonos de Denoya y de Panero en Villa Borna del Galbi y también de Soso en cinco oportunidades y Denoya en una oportunidad, en la misma antena que captaban las antenas, las llamadas o los teléfonos del autor material. Posteriormente al hecho, nosotros habíamos hecho todo un seguimiento por cámaras de lo que había sucedido, pero que la imputada Denoya había estado en la casa durante el hecho, pero minutos después, después de las 23.30 horas, se los ve, mientras habíamos captado la antena de Panero y de Denoya en la casa de Denoya, más tarde captamos la antena de Panero y de Denoya en la casa de Panero, en Villa Coronel Galvez. Obviamente también con la presencia de Soso, porque todo se hizo en el auto en el que manejaba Soso. ¿Habrá una rueda de reconocimiento por parte de esta testigo? En el día de mañana será una rueda de reconocimiento con el que ella dice que puede reconocer, que es el que manejaba el auto negro, recordemos que esto se hizo todo en un 208 negro, que era propiedad de Soso y se hará una rueda de reconocimiento mañana con Soso. ¿Entienden que la intención siempre fue mandarlo a matar, no asustarlo como se dijo en un momento? Hoy la fiscalía encuadró de esa manera el aspecto subjetivo de la intención que tuvieron es materia de debate y luego se discutirá con el correr de la investigación, pero por el momento la fiscalía entiende que ese arreglo al cual decía Panero que se iba a hacer o trabajo que iba a realizar consistía en quitarle la vida. Contundente, teniendo en cuenta que hay una menor de tan pocos días, ¿esperaban esto? La fiscalía o la jueza entendió que la evidencia era fuerte y que la forma de resguardar los fines del proceso era la que se dispuso. ¿Cuál es la pena por instigador? La pena de instigador es la misma que el autor y por la triple calificación es perpetua.